Gracias a Juan Brito. Y bien, vamos ahora con esta otra información. Alrededor de 500 millones de pesos son los que ha entregado el gobierno federal a el estado de Sonora por concepto de la regularización de auto chocolate. El municipio que ha tenido primeramente mayor regularización de los vehículos es el de Hermosillo, que sumó 52 mil 636 autos regularizados y a ellos les tocaron alrededor de 131 millones de pesos para obra o pavimentación en su caso. En segundo lugar estaría Nogales, en las que se han regularizado 27 mil 322 autos y les han otorgado 63 millones de pesos. Esto luego de que sabemos que el costo por la regularización o por lo menos el trámite que se hace en la Secretaría de Hacienda, en este caso las agencias fiscales, pues les cobran alrededor de 2 mil 500 pesos. Después vendría el emplacamiento del vehículo. Y en tercer lugar se sitúa San Luis, Río Colorado. Ahí ellos han regularizado alrededor de 24 mil 27 vehículos y les han entregado cerca de 60 millones de pesos. Esto desde que inició todo este programa de regularización de autos en marzo del año 2022.